¡Muy bien! ¡Búscalo! ¿Crees que Popcorn se transformará en un perro? No tengo idea. Un día hacen pop. ¿Y son lo que son? Oye, campeón, ven aquí. En lo que te transformes, siempre te querré. Ve a jugar, yo tengo trabajo que hacer. Vengan, pajaritos. Hora de comer. Pero nunca vienen cuando yo intento alimentarlos. ¿Necesitas de mi ayuda? Popcorn, ahora no puedo jugar. Ok, Popcorn. Concéntrate, Barbie. Concéntrate. Ok, intentaré otra vez. Concéntrate. Concéntrate. Gracias por ver el video.